El Cachi es un departamento de munifundistas, realmente ellos necesitan agua, entonces bueno, estamos viendo el tema de las tomas, de que todos tengan mejor riego, todo ese tema, así que yo creo que en definitiva, en ese sentido, vamos a lograr algunos proyectos que se concreten. Visitamos constantemente los parajes, estamos informando constantemente a las necesidades del pueblo, conversamos con la gente, vamos, caminamos, conversamos con la gente, vemos, tienen problemas de salud, lo ayudamos, tienen problemas o algunas gestiones que tienen que hacer al nivel de salta a través de esta pandemia, hay mucha gente que no podía viajar, bueno, nosotros hacíamos los trámites aquí, los llevábamos, nos traíamos el tema, así que en ese sentido, hemos trabajado bastante. Lo que estamos destacando es el tema de la nueva planta de hídricos culacales, que realmente está colapsada ya y estamos viendo juntamente con el intendente y con el legislador, con el diputado, de que esto salga lo más pronto posible, tal vez ya se presentó el proyecto y ya fue aprobado por el Senado. Y también tenemos otro proyecto que se está viendo, el loteo Reina de los Cielos, también se hizo un proyecto, también se acompañó al gobierno, el tema de la paventación de la ruta 40, de los tramos de Molinos y Clantaz, Payogasta, Palermo. Me siento acompañado con los 23 senadores, que a su vez, cuando uno les consulta, la verdad que ellos aportan bastante bien, no hacen que vamos por el buen camino. Tengo varios proyectos que presenté y realmente los demás senadores te acompañan en el sentido o te dan otras alternativas para ver el tema. O sea que es muy importante el compañerismo que existe.